Voy a hacer lo que me da la gana, no se preocupen que todas las canciones que ustedes quieren Aquí están, sigo volado Ay, Liz, me encanta Si fracaso mamá, cantando, cantando Que pensara muy bien Si, ay caramba, que dolor es lo que siento yo Mi corazón tiene esta culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, me enamoré, y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande es la vida Te lo que voy a hacer Ella es Mi corazón fue que se enamoró De esa mujer a él le gustó Si, oye mi madre Que agradece de enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere amor Me enamoré, me enamoré Y yo no sé de cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé de cómo fue Ay mamá, ay mamá Ay mi mamá Me gustó ese corillo, me gusta eso Yo quiero que ustedes digan también Ese corillo que ellos dicen Ustedes van a oír primero Después te van a decir Oigan bien Ay mamá, ay mamá Ay mi mamá Ustedes oye eso Eso lo vamos a decir todito ahora Ay mamá, ay mamá Ustedes oye eso En esta vida Si, si, oye mi amigo Dígame usted Ay que será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé de cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé de cómo fue Hoy quiero decirte amor Algo que duela en el alma Sé que tú vas a llorar Cuando escuches las palabras Me duele en el corazón Decirte mi dulce amada Que ya se acerca la hora Amor, yo me voy mañana Cuando llegue el deprame Seguido en ti llamaré Te diré que nunca, nunca De ti yo me olvidaré Y cuando vuelva de regreso Amor, yo te buscaré ¡Usted lo dice! Adiós, adiós Por la mañana Me voy Adiós, adiós Pero yo vuelvo Mi amor ¿Quieren más bachata? ¿Más vieja? Sigo Hace rato estoy esperando ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene ya? Mis ojos han cansado mirando Y ni siquiera la veo en el sal Si tú no vienes Me van a ver llorando Ya no me digas Que no me estás amando Ay, carita Ay, carita Ay, carita No lo pienses más Y ven para acá Por aquí en mi edad La felicidad La felicidad Que mala Que mala Que mala Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho ¿Cómo que dice? Que mala Que mala Que mala Que mala Que mala Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego y el dolor Me hicieron tanto daño Voy a brindar por ti Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Que culpa Que culpa tienes tú Si te batía el olvido ¿Cómo me dices abajo? Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Porque me siento bien Siento ganas de andar Y por eso esta noche Aquí me voy a quedar Yo no sé qué será No sé por qué motivo Yo no sé qué será No sé por qué motivo Pero hoy beberé Y me llevo esa vaina Y cuidado que se atreva A meterse con Raffi Y si se encuentra la mujer Cantinero te lo pido Dile que yo estoy aquí Que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo Que nadie puede conmigo Ay, la, 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 la Recordé que yo Me fuera bebiendo Yo tengo dinero Pa' seguir pidiendo Por esa mujer Que se viva enfermo Esa me la doyó Esa me la doyó Esa me la doyó Esa me la doyó Hija mía, escúchame, soy tu padre Y ahora por tu bien te quiero hablar Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres Pero no te va a dar felicidad Nunca le he visto el estilo De un fundamento contigo Siempre me dicen mentiras Escucha corazón, no te pongas a llorar Tu padre no te aconseja por mal Lo que yo no quisiera, que nunca te mi vida Que de ti nadie se vaya a burlar Miré sobre tu padre, te digo la verdad Llorando me la tengo que pasar Consejo de mí, tú te debes llevar Y si tú no te lleves, te van a castigar Consejo de mí, tú te debes llevar Y si tú no te lleves, te van a castigar Consejo de mí, tú te debes llevar Y si tú no te lleves, te van a castigar Consejo de mí, tú te debes llevar Y si tú no te lleves, te van a castigar Consejo de mí, tú te debes llevar No creas que sin ti yo no puedo vivir Porque si no hay razón de que te quiero decir Sé bien que yo te amo, no puedo ser sin ti Pero me estoy cansando de sufrir No juegues con mi amor, dime si no me quieres Tal vez mi corazón resiste y no se muere Si te vas a mirar y te olvidas de mí Yo me acostumbraré a vivir sin ti Y si buscan amor y te van a ganar Y si piensas en mí ya verás que dolor Y tú comprenderás que hace falta mi amor ¿Cómo que dice esa vaina si tú quieres? Que yo estaría con mi sombra Esperando tu llegada Y si tú quieres que me olvida Y si regresas por bien O cuando quieras me avisas Que no diré ya más palabras Sé bien que era difícil alejarme de ti Pero mi triste alma también quiere vivir Dime si tú deseas maltratándome así Que ahora mismo acabo de morir Y tú vas a llorar cuando escuches soñar Las pasiones que a mí me gustan escuchar Porque sé que me quieren No lo puedes ver Como que dice otra vez Si tú quieres Hablando con mi almohada Y si tú quieres me olvida Y si regresas que vienes O esperar hasta que entiendas Que si mi amor tú no eres nada Y si regresas que vienes Y si regresas que vienes O quieren más No calles Nunca lo que te sientes El no ser de tu amor Qué mala fuiste con ese amor Seré valiente, pero no me arrepiento Eres inocente, no sabes del amor Cuándo lo siento, que no me lo dijiste de gracia Cuándo lamento, que no tengas mi amor Tu en vano, decirte aquel día, que no me mintieras Que me dieras amor Muy tarde, me hablaste a mi vida Y ahora me dejaste, un maldito dolor Te llevo dentro Confundido, no sé qué voy a hacer Cuándo lo siento, tú no fuiste sincera Cuándo lamento, cometiste un amor Para vivir, hay que luchar mucho Y después, corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Y comprenda tu error Un gran amor, hay que cuidarlo Y darle cariño No es fácil tener Carajo Y volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil y tan mal Volver a comenzar Hoy que yo tengo un amor Tanto lo que sufrí Bueno Javi Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Y llorar 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 Una hembra como tú Me la recetó el doctor Encontró la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a qué voy a volver Si contigo me curé Tan solo una dosis de amor Al acostarme Me dijo el doctor Que era todo Para sanarme Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por la mano No por esa agua filtrada Déjame sudado mami Que quiere Pregunta así Si no te hubiera encontrado Fueras hombre muerto Porque Me siento tan fenomenal Con mi tratamiento Que lo quisiera Continuar Ay, todo el tiempo Mierda es Vivía penado Si me quedé Tenía un dolor Tan grande Carajo ¡Diablo! Me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Me muero por ella Lloro, lloro, lloro por ella Pero la quiero Me muero por ella Con ese amor Yo me curé Que medicina Que era esa mujer Que medicina Que era esa mujer Ay, mi madre Con ese amor Con la curé Que medicina Que era esa mujer Que medicina Que era esa mujer La señora Pon en la escala Quienes más Quieren más La Llave de la Casa Hace tiempo me gustaba Yo sé que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas De acordarte aquello siento, mami Cuando éramos una cosita Que iba junto a la escuela Esos dos niños suelitos, que tu compraba un helado Y me daba un pedacito A mí, me miraba fijamente Me agarraba mi manito, de mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito, sí No íbamos caminando Cantándole a mi escolita, sí Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Bienvenido Espérame ahí hasta que yo salga Espérame a la salida Agájame este bracillo ahí Agájame eso ahí Que me lo voy a llevar para mi casa Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Bendita sí Todas las mujeres Niña blanca y morena Que con su voz Y su color Hacen que yo me muera Ahí voy para allá Aunque llueva O aunque se hunda la tinta Yo llegaré Y la besaré Aunque pelea con cualquiera Ahí ¡Suscríbete! 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 Porque te fuiste, que me dejaste, si soy el macho de tu vida No soy culpable de que esa boda, la impidiera en tu familia Ay, voy pa' allá, aunque haya candela Porque sé que tú me quieres en la gran puta Yo soy el hombre que te enseño a querer Y te hizo sentir mujer Ay, voy pa' allá Que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Que voy pa' allá Ay, mami, la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá Yo voy pa' allá, yo voy pa' allá Que voy pa' allá Yo voy pa' allá, yo voy pa' allá Pero yo voy pa' allá, yo voy pa' allá, yo voy pa' allá A creer toi, yo voy pa' allá, yo voy pa' allá No importa que ella podrá, que la culpa es su boca. Voy a cañer por dentro de mí, que me da una vez en los ángeles. Quiero volverla contigo en los ángeles, que no vienes en los ángeles. Quiero volverla contigo en los ángeles, que no vienes en los ángeles, que no vienes en los ángeles, que no vienes en los ángeles. Quiero volverla contigo en los ángeles, que no vienes en los ángeles, que no vienes en los ángeles. Quiero volverla contigo 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 en los ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!